Todos salimos volando y Funtime Foxy preguntó, ¿Quién lanzó ese misil? Bendy dijo, ¿Qué es esa cosa que está arriba? Funtime Foxy respondió, Creo que es Delta, y mejor salgamos de aquí porque creo que nos está apuntando con un misil, y Baldi gritó, Corran. Yo estaba buscando una forma de entrar a la base, pero Bonnie dijo, chicos, vengan, creo que encontré una entrada a la base, todos fuimos a ver y encontramos un ascensor con un código, Baldi dijo, creo que este código es algo complicado de hacer, así que pulsó un botón y se encendió, luego Baldi dijo, ya entendí chicos, es un rompecabezas, déjenmelo a mi, esto es algo difícil, luego Baldi comentó, Cuando la puerta se abrió Funtime Foxy dijo, Bueno, aquí creo que se acaba esta aventura, Circus Baby dice, yo y los demás nos quedaremos esperándolos afuera, mientras que yo, Foxy, Willow, y Pony, entraríamos al ascensor, Valora nos dice, buena suerte chicos. Cuando entramos al ascensor, Pony nos dice, ok chicos, si encuentran algo no duden en avisarnos, yo le respondí que está bien, hasta que nos encontramos con Tigrid poniendo una dinamita, Willow emocionado dijo, Tigrid, y Tigrid contento respondió, Willow. Willow dijo, ya sabía que ibas a estar aquí, Tigrid respondió, tus planes no servirán de mucho, Willow dijo, ¿por qué lo dices? Y Tigrid respondió, oye Willow, estoy harto de que me hagas las vidas imposible, todo lo que hiciste fue solamente un infierno, Willow le responde, pero te di un hogar, te di comida, y me agradeces de esa forma. Tigrid respondió, y si lo corregimos a los golpes. Willow dijo, una loma contra un tierno gatito, solo me das risa, Tigrid contestó, ya lo verás, y comenzaron a pelear, yo les dije, ya dejen de pelear, no lograrán nada con esto. Luego Willow comenzó a apretar a Tigrid, y vimos que uno de los explosivos que Tigrid colocó explotó. Cuando explotó cayeron un montón de tubos, Foxy dijo, genial, ahora estamos atrapados, pero vimos que justo a un lado de nosotros había una puerta, yo dije, chicos, estamos obligados a entrar, Foxy me responde, ¿estás seguro de hacerlo? Yo contesté, es nuestra única opción, o si no nos quedamos atrapados, Foxy me dice, está bien, entonces vamos a entrar, confío en ti. Cuando entramos yo dije en mi mente, ok Freddy, has pasado por cosas peores, esta es nuestra última oportunidad de salvar al mundo, ahora a trabajar, luego yo dije, oye Foxy, separemos no en diferentes lugares, así encontramos la cura de forma más fácil, y yo con Foxy nos separamos. Mientras pasaba por un pasillo sentí que alguien estaba detrás de mi, me di la vuelta y era Penny, pero ya no era la misma de antes, estaba con la carne arrancada de su cara y brazos, tenía los huesos visibles, llenos de un líquido negro, Yo comencé a correr pero ella era más rápida, luego pasé por una puerta y había un tanque de energía, pero vi que en las orillas había un balcón destruido, yo decidí ponerme en el balcón para que cuando venga Penny, ella se caiga, hasta que escucho unos pasos. Yo sabía que era Penny, y si lo era, ella se acercó a mi cuando me intentó agarrar, yo me moví y Penny se cayó, cuando se cayó yo me comencé a reír, pero luego viene Foxy y me dice, oye Freddy, que haces? Yo le respondí, estaba escapando de un infectado, este tenía todo su cuerpo deformado, Foxy me responde, oye Freddy, creo que encontré la habitación donde está la cura, yo le respondí, vamos, no pierdamos el tiempo. Cuando llegamos, yo dije, la puerta está bloqueada, Foxy responde, creo que abajo hay unas palancas, y creo que debemos bajarlas, así logramos que la puerta se abra, yo le dije a Foxy, espérame aquí, ahorita regreso. Cuando llegué al lugar del que Foxy me habló, vi que habían unas palancas, yo decidí bajarlas, y cuando las bajé, sentí como una puerta se abría. Foxy me gritó, oye Freddy, la puerta está abierta, yo le respondí, ahí voy, y me fui corriendo. Cuando llegué, yo dije, si ya tenemos la cura, pues llevémosla, y cuando estaba por agarrarla, se abrió un portal. Y de ese portal salen unas manos, las cuales nos agarran. Luego aparecemos en un lugar bastante raro, vimos a Tigre y Willow peleando a golpes, yo dije, oye, es Willow, Foxy dice, y Tigre, pero de la nada aparece un espectro gigante con un sombrero, y él nos dice, miren nada más quienes son, yo pregunté, ¿quién eres? Y él me dice, yo soy tío, o más conocido como Insolencia o Becer, pero empieza a sonar el walkie talkie. Respondí ayer a Pony, él me dice, oye Freddy, si te encuentras con ese espectro debes ignorarlo, porque él está tratando de apoderarse de tu mente, así que corre y evita sus ofertas, no respondas sus preguntas y mucho menos lo mires. Yo le dije, está bien, y tío me comenzó a hacer múltiples preguntas, y me ofrecía muchas cosas, pero yo le respondí, ya sé que no eres real, que solo eres una pesadilla, y alguien imaginario, luego saqué un crucifijo y se lo lance a su corazón, él dijo, maldición, me podrás haber vencido, pero te voy a estar vigilando para toda la vida, y desaparece. Después volvimos a la realidad, y Tigre le dijo a Willow, oye perdón por habernos peleado, sé que no eres una mala persona, y ella responde, yo igual te perdono Tigre, es que yo estaba tan concentrada en obtener la cura, que no me daba cuenta lo que hacía, pero aún podemos comenzar desde cero, yo les dije, oigan chicos, y si mejor nos vamos de aquí. Foxy responde, buena idea chicos, vámonos. Cuando salimos Funtime Foxy nos dice, que bueno que consiguieron la cura, George dice, y ahora que hacemos si ya conseguimos la cura? Funtime Foxy dice, tenemos que intentar repartirla, hasta que escuchamos un helicóptero. Yo me pregunté que es ese sonido, Pony responde, creo que es un helicóptero, salgamos a ver que ocurre. Cuando salimos vimos que era el sargento Monreo, y dijo, hola Funtime Foxy, tanto tiempo sin verte, y Funtime Foxy respondió, hola sargento, mira lo que conseguimos, el sargento Monroe dijo que bueno que encontraron la cura, lastima que solo hayan hecho una cura, Mimi dijo, Pero debemos saber que últimamente Kona está estudiando a los infectados, y el sargento Monroe dijo, a ver, déjenos echarle un vistazo a esa cura. Luego de revisarla el sargento Monroe dijo, chicos, suban al helicóptero, vamos a repartirla al mundo, no hay tiempo que perder, muy emocionado le dije, está bien, subamos. Hoy se cumplen 5 años desde que logramos encontrar la cura para la infección, ahora nos hemos vuelto más unidos que antes, George logró regresar con su familia Pony, Willow, Tiddy, Mimi, C, y Susie, decidieron mudarse con nosotros al igual que Circus Baby, Valora, Funtime Freddy, Bon Bon, Funtime Foxy, Bendy, Baldi, Elamunus, Red, Blue, y Ugi Ugi, y podríamos decir que ahora nuestras vidas han mejorado, logramos curar a Doggy, Cici, Bully, los tripulantes del Medora, y aparte creo que a Collie, Marcus, Delta, y Penny, se les quitó la maldición llamada la insolencia, bueno me despido porque me están llamando, y espero que estos sucesos no vuelvan a ocurrir. Un saludo al creador de esta creepypasta que se llama, Oficial Doggy.